Hola, hola, ¿cómo están? Estoy viendo mis universos y creo que gana Miss United States of America. Miramos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, señor. Estados Unidos. ¿Cuál es? Pero si por la vez estás aquí alone, ¿crees que tengo un momento antes de ir? ¿Cuáles son las cosas más? 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 Gracias.